Hola que tal amigos, sean bienvenidos a su canal de Vasos de Cine y Coleccionables, comenzamos. El video de hoy será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que es bien especial, pues haremos el tag del coleccionista de coleccionables de cine. El primer coleccionable de nuestra colección es este carro nachero de la película de Rápidos y Curiosos, la 8. Vamos a ver. Este carro es bien especial, aparte de que está bien padre, porque fue el primero. Realmente con este carro fue que se inició la colección de Vasos de Cine y Coleccionables hace tres años. Y este fue un carro que se compró en Cinépolis, me acuerdo perfecto. No sé si puedo decir en domicilio, pero hace tres años era el único Cinépolis que estaba aquí en Tampico. Me acuerdo perfecto, porque nos encantó y aquí mi amigo me dijo vamos al cine y dije, órale vamos. Él no come nada. Entonces, básicamente el contenido era mío y él se quedaba con el coleccionable. Entonces, este fue nuestro primer coleccionable de Vasos de Cine y coleccionables sin llorar, por favor. Está bien padre este carro, si me acuerdo de él. Bien. Rum, rum, rum. Está genial. Ahora. Este coleccionable es de los más recientes. En la parte de aquí arribita vamos a dejarles la información porque ya hicimos un video de este coleccionable. Este está bien padre porque nos tocó presentarlo en un momento en el que no podemos ir a los cines, así que tenemos que pedirlos directamente a otras ciudades y ya no lo hicieron llegar. Este nos gusta mucho, ya lo habíamos visto. ¿Quién te lo pasa otra vez? Bueno, está bien. Nos encanta porque tiene su luz. Pero aquí mi amigo no me ha dejado que le ponga palomitas. Porque pues ahí les tiene mi empano de los coleccionables. Así que este es nuestro coleccionable de la máquina del misterio con los figurines. Nos gusta mucho, la película nos gustó mucho. Ya hemos hablado de ella. Y pues básicamente este coleccionable siempre va a ser especial porque teníamos pensado todos que íbamos a ver la película en la pantalla grande y no fue posible. Pero pues aún así es padre tener este tipo de coleccionables con nosotros porque pues cuentan parte de la historia de lo que estamos viviendo en este momento y como fanáticos pues está muy chido poder adquirir los productos que nos siguen mandando, ¿no? Ahora tenemos mi coleccionable favorito que los dio Cinemex. Gracias Cinemex por esto. Este coleccionable es bien especial. Una, porque me encanta la película. Y dos, porque está bien padre, porque tiene luces, porque nos costó más de una hora de fila en dulcería para poder comprarlo. Obviamente esa hora fue eterna, ya que no sabíamos si íbamos a poder llegar hasta la caja para poder comprarlo. No sabíamos si íbamos a alcanzar el guantelete. También nos costó mucho tiempo, mucho desvelo, cuando por fin lanzaron los boletos a la venta y recuerdo que eran un poquito más de las 3 de la mañana y estábamos, ¿no?, intentando el poder comprar las entradas y fue algo similar para poder conseguir el guantelete. Entonces esta es una película, gracias, porque si mal no recuerdo, si la vi más de 3 veces. Yo sé que no fui la única persona que la vio más de una vez. Entonces sí, esa parte de la película que me encanta, me encanta el guantelete. Lloré con la película, sí, como no, sí lloré. Y lloré bastante y lloré todas las veces que la vi, estaba llorando. En las mismas y en otras escenas. Entonces este guantelete me encanta porque me siento aparte bien poderosa. Ajá, sí, porque aparte enciende, entonces me gusta mucho, déjame encenderlo aquí, de mis esquemas. Un poco no veo súper, súper fuerte con él. Entonces este guantelete es de mis favoritos. ¿Van a tener un guantelete? Este guantelete es de mis favoritos, de todos los coleccionables que hasta el momento tenemos nosotros. Este es el rey. Nuestro coleccionable más valioso es este. No solamente es monetario, sino porque es un regalo que nos dieron a nosotros. Aquí dice que es nuestro, nos pertenece. Y es más como que sentimental. Tenemos aquí una hermosa tapa. Y nuestra preciada colección de llaveros. Les puedo mostrar. Tiene un diseño aquí con nuestros personajes. Y nos encanta este. Una porque lo podemos repartir entre el producer y yo. Y otra porque nos gustan los llaveros. Ya les había comentado eso anteriormente. Entonces este es nuestro coleccionable más valioso. Sentimentalmente hablando. Nos encanta. Nos encanta el material. Nos encanta la presentación. Entonces este es el coleccionable. Nuestro coleccionable más tierno es este. Nuestro amiguito Sonic. ¿Por qué nos encanta? Sin llorar. Nos encanta porque está bien tierno. Una. Y otra porque para mí fue la última película que logré ver en el cine antes de que todo esto pasara. La vi, si mal no recuerdo, dos veces. Y me encantó este. En cuanto lo vi, dije, sí, hay que hacer la fila para comprarlo. Pero, entonces, la fila no está larga, pero sí había muchos niños. Así que ahí vienen a su servidora en la fila compitiendo contra muchos niños. Por este bonito coleccionable que nos encanta. Y sí, sí lo cargamos en la mochila, la verdad. Sí nos gusta. Hay coleccionables que no se sacan, pero este sí nos gusta traerlo. Porque está bien bonito. Es como que el recuerdo de que algún día todo va a volver a la normalidad y vamos a poder comprar más coleccionables. Así que este es nuestro amigo, el más tierno que tenemos en toda nuestra colección de vasos de cine y coleccionables. Nuestro coleccionable más caro lo tuvimos que conseguir haciéndole así. Y nos llegó volando desde Australia hasta Tantico de Tamaulipas. Somos listos portadores de él. Está nuevo, lo lo hemos utilizado. Es el más caro, ¿por qué? Porque no se vende en México. Primera. Y segunda. Porque el valor de este coleccionable anda más o menos rondando los 2.500 pesos mexicanos. Así que si te encuentras uno por debajo de ese precio, cómpralo y etiquétanos para conseguir más. Porque realmente nos encanta este vaso. Está muy padre. Les dije que está nuevo porque no lo hemos utilizado. Todavía tiene adentro una bolsita que no se logra distinguir, pero adentro ya está su bolsita, ¿no? Solamente lo sacamos para poder mostrarlo. Así que este es nuestro coleccionable más caro y no cualquier estímulo de teléfono. El mejor coleccionable con luz que tenemos es este increíble cráneo. Van a darse cuenta por qué. Es el T-800. ¿Ya vieron su mirada? Está genial. Bueno, vamos a poner las luces otra vez para que puedan verlo bien. ¿Por qué nos encanta este coleccionable? Una porque hacía frío el día que fui a ver la película. Y otra porque tiene bastante capacidad. Eso nos encanta. Es bastante amplio. Porque sea de Cinemex. Nos gusta también porque su tamaño es bastante real. Es un cráneo, literal. Es el tamaño de un cráneo real. Eso nos gusta mucho. ¿Qué más nos gusta? Me preguntaron cuál sería mi coleccionable ideal. Y no me creyeron. Pero la verdad sería algo así de el torno de Capitán América. Con tamaño real, ¿sabes? O sea, supongo que mide tal vez un 80. Entonces, proporcionalmente me encanta su torso. Necesitaría una palomera para poder aventarme toda la película. Los créditos y todo. Entonces, ya comiendo. Necesitaría una palomera más o menos así. Del tamaño de su torso, ¿no? O lo que tenemos aquí presente. Pero, también dije que me encantaría el trasero de América. Diablo, señorita. Entonces, sería algo más o menos como lo que tenemos aquí. El tamaño real de ser posible y con un autógrafo sería excelente. Ese sería mi coleccionable ideal. Cualquier parte del cuerpo de Capitán América, sea de su torso o el trasero de América, autografiado. Ese sería mi coleccionable perfecto. El coleccionable que más nos sorprendió, yo sé que no fui la única, fue nuestra amiga Poppy. Una, porque el tamaño está enorme, ¿ok? Siguiente, porque este coleccionable lo pudimos comprar antes de que empezara la pandemia. Por eso es bien padre el que les damos la información y pueden aprovechar. Nunca sabemos lo que va a pasar. Me encanta este micrófono porque puedo grabar. Entonces, puedo grabarme y puedo escucharme. El tamaño está bien padre. La verdad es una colombia increíble. Tiene su base en forma de estrella. Este coleccionable lo encontramos en Cinepolis. Y aquí les vamos a dejar el precio de promoción, porque ya les hemos mencionado que iban a tener un precio especial. Bueno, a continuación va a estar apareciendo el costo, porque todavía pueden adquirirlo. Ya se vio la película. Pero pues este coleccionable andaba en los $400 pesos y ya tiene un precio más bajo. Así que córrele a comprarlo. Bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Déjanos aquí abajo en los comentarios cuál sería tu pack de coleccionables favoritos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, pues tenemos mucho más contenido. Y si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirse y activar la campanita. ¡Adiós!